Hola, soy Mendoza de los Campos. Yo soy el Instituto de Educación Superior Ateneos del Derecho y Cultura Guaraní. Yo soy el amigo de Carmen Demis. Yo soy el amigo de los Campos Sosa. Yo soy el amigo de los Campos Sosa. Yo soy el amigo de la Biblia. Y yo soy el amigo de la Biblia que enseignó. El trabajo de los Campos Sosa es comer. Te lo hegas de la Biblia. Los campos Sososa es comer. Gran amigo de los Campos Sosa es comer. e y por hay esa poranga y para no aguilar no debe ser de mi bolo para que hasta que me cuando ahora me va a dar a mi unión y nos hagan amoniendo y nos han dicho amoniendo y nos hagan amoniendo para que nos hagan amoniendo y nos hagan amoniendo para que nos hagan amoniendo arangue pero es marangacú moco y pa peterillas y moco y su y Upeita para el coñan en el poder puja de la fina ya que no puedo ocurrir en el ser el mismo moco y cuatía, que teñó y curi po, ya de poranga a modo de pecatudo y po, papaculeva Upeita en el mojina, ya que ya en el poder puja en el que hice etapa, para en el que ya en la mina, palabras colisémicas ya nos voy a hacer cuando en el cóngan aquí en la mina contenidos del séptimo grado para el N Upeita en el que se aplican en la mina para el N indicadores ya que hay un poco suena como una persona, pues en el que se muestra esta vez, el que no estara en el día es el día de hoy este momento me entiendo oye sale como es para eibar oye con bu nye en heice y se estaba va en heice oye eba ten a oye eba oye por un nye en heice y se estaba oja ahí con agua la nimén ñe e oye cuatga uba Quiero saber si se lo han hecho. ¿Puedo que yo los voy a hacer el aprendizaje? ¿Puedo decir que se lo ven, ¿Puedo que? ¿Puedo que? ¿Puedo hacer lo que? ¿Puedo decir que se lo van a hacer? Lo que wars a hacer, ¿Puedo aprender a hacer lo que ocurrir, ¿Puedo decir que, ¿es el aprendizaje, ¿Puedo? ¿No? ¿Qué significa que la mujer? Pero no es tan adolescente. Ya era la mujer, pero no era siempre. Mi mujer, mi mujer, lo que había pasado es que iba a ser la mujer. No, no era nada también, pero no era nada. y y y y y y y esses e a e e não tem não desculpe en este caso, en el caso de la palabra polisémica, en el caso de la palabra polisémica, en el caso de la palabra polisémica, en el caso de la palabra, en el caso de la palabra polisémica, nos summon por nuestra palabra y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Daje uregui. Daje uregui. Se supe la lleva. Upeisha no se animó. Apenas en la mano. Recibir paliza. Recibir paliza lleva. Dekatukuretele. Ne. En la mano se va a pasar. Se supe la escena de la mano. Se supe la escena de la mano. Sino el mismo, Se supe la escena de la mano. en la mano se le sirve. Se supe la mano. Se supe la mano. Se supe la mano. ¡Suscríbete a mi mano! La palabra policía 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 La veulent Para El Salvador, el que está en el nivel de salud, el que está en el nivel de salud, es una persona que está en la parte de nosotros en la salud del coronavirus, que está en el nivel de salud. y el 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 al menos antes se dan la vida, el tipo como una iglesia, una iglesia y otra vez es una iglesia y otra vez se dan la vida de niños en su casa y la gente se dan la vida de niños en su vida ella es una iglesia de niños en su vida